¿Qué tan cierto es que usó usted la bandera de no me conoce? Sí, lo afirmo, lo confirmo, pero ¿sabe por qué, Chavis? ¿Por qué? Porque la persona a la que yo choqué, venía como con un ayudante, no sé qué, era amigo o no sé, y el amigo del conductor me dice, es que tú no sabes a quién chocaste. Le dije, congüe, me dice, tiene mucho dinero, tiene mucho dinero y tú no sabes lo que puede hacer. Y ya yo vi las placas y decía Guadalajara. Y dije, pues, vamos a ver qué pasa. Y no me gustó el comentario que me hicieron, en que me dijeran que tenían mucho dinero. A mí no me espantan ni las denuncias. A mí no me espantan tipos lenguas largas. Exacto, Chavis. No me da miedo. Y pues yo le dije, pues, yo también le dije, o sea, él como me habló, yo le contesté, lo confirmo. Lo confirma, o sea, usted empezó a comportarse de la manera en la que la habían tratado. Exacto, sí, Chavis. Para que no se viera intimidada. Exacto, no me gustó ese comentario, me dio como... La impresión. Pues de que me estaban diciendo que tenía dinero, dije, pues, ¿qué me va a hacer o qué? No me da miedo. Y él le dijo que no sabía a quién estaba chocando. Él, la persona que venía con el conductor me dijo eso. ¿Eso se lo dijo usted al ajustador? No, porque yo la verdad traía prisa. Yo firmé la hoja. ¿Qué tenía prisa? No, no le pregunté su nombre, solamente... Pues ahí tengo su número. Si quiere le paso mi teléfono para que lo vea. ¿Anacleto? No se llama Anacleto. ¿Le pasó su número? Pues tengo la... La número de referencia que te dan y todo eso. Pero no le pregunté al ajustador cómo se llama. Usted no quiso charolear. ¿Cómo? No quiso charolear con el nombre del programa, ¿por qué? Ah, no, no, no. Porque cuando usted dijo mi nombre... Yo nunca dije su nombre, Chávez. Sí, porque me hablaron a mí. Pues quiero ver la conversación. Me hablaron a mí. Bueno. Quiero ver la conversación. Bueno. Bueno. Sí, habla Ernesto Chavana de la ciudad de Monterrey. Estamos transmitiendo en vivo para todo el país y para todo Estados Unidos. Me hablaron por teléfono y me dijeron, hay una chica en su programa que se llama Magali. Sí. Y le dije, sí, trabaja en el programa de Es Show. Es que prepotentemente dice que tiene prisa, que va a llegar tarde, que si rápido la pueden atender, casi casi tronando los dedos. Ok. Que porque si no la iban a correr. Pues es que la verdad sí me dio miedo porque como... ¿Por fin le dio miedo o no le dio miedo? De irme, sí, porque traía prisa y yo soy muy responsable. Le dije, no, quiero llegar tarde al programa y yo pues tuve que... Lo hice correctamente, esperé al ajustador y pues hice lo correcto. Después ya no dijeron nada las personas del otro coche. Eh, no, 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 no lo sé. A mí me dijo mi ajustador, tú fírmame aquí la hoja y te puedo decir qué fue lo que yo hice. Ajustador. ¿Por qué le llamarán ajustador? Porque anda muy ajustado. ¿Por qué anda muy ajustado? ¿O la vio a usted muy ajustada? No, se está. ¿Choca seguido? No, no choco muy seguido. ¿Cuántas veces ha chocado? Esta vez creo que fue la segunda vez. Y la primera fue mi hermana que de hecho está ahí. Mi hermana. Mi hermana chocó en este mes, pero fue cosa de nada, gracias a Dios. Y pues está lamentablemente esta mañana, el pequeño percance.